Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina de urgencia y docente del programa de medicina de urgencia y emergencias de la Universidad San Sebastián. Hoy día estaremos en el primero de una serie de cuatro videos en los cuales hablaremos de métodos diagnósticos en síndrome coronario agudo. Los síndromes coronario agudo, como sabemos, son una patología extremadamente relevante y de una presentación bastante variada dentro de nuestro servicio de urgencia. Fuera de ser una patología frecuente, es una patología que tiene morbimortalidad asociada muy importante. Y más aún, es una patología sobre la cual podemos incidir y las intervenciones modernas que existen hoy en día tienen una gran implicancia. Es totalmente distinto un paciente que se detecta y se trata como debe tratarse que un paciente que se deja pasar. Es totalmente distinto un paciente que se detecta precozmente para los tratamientos adecuados que un paciente que se detecta dos o tres días o en una reconsulta. He ahí la importancia de esta patología. En este primer video vamos a estar hablando de la parte más introductoria para después empezar a detallar acerca de algunos métodos diagnósticos en la patología. Primero que nada y lo más importante es que el paciente no se presenta con un síndrome coronario agudo. Ninguno de nuestros pacientes llega con un letrero que diga tengo un síndrome coronario agudo o tengo un infarto, sino que nuestros pacientes se presentan por dolor torácico. Recordar también al espectro de los equivalentes coronarios que pueden ser disnea, diaforesis y otro, en los cuales no ahondaremos mucho en esta presentación. Pero eso es, es dolor torácico, no es síndrome coronario agudo la presentación. Es totalmente distinto. La primera foto si es un paciente joven que estaba en el gimnasio realizando pesas y presbanca y empieza con una contractura muscular y un dilema extenso en el pectoral izquierdo versus la niña que vemos en el lado derecho de la pantalla, la cual puede ser una asmática que lleva tres días con un poco de dificultad respiratoria y tos. Claramente es distinta la presentación y es distinto el nivel de sospecha y el riesgo de las distintas patologías. O el caballero de abajo que se presenta con un dolor epigástrico irradiado a tórax, también es una presentación distinta. El paciente no se presenta con el cartel de síndrome coronario agudo. Y es más, hay más cosas. El corazón hay más diagnóstico, no solo el síndrome coronario agudo. Están las perimiocarditis, están las disfunciones valvulares, las insuficiencias cardíacas, los edemas pulmonares, etc. Y fuera de eso, en el tórax, que es justamente dolor torácico en la presentación, también hay más cosas. Tenemos vasculatura pulmonar, justamente ahí tenemos el diagnóstico de la trombosis menos el tromboembolismo pulmonar. Tenemos pulmones, donde podemos tener infartos, podemos tener neumonias, podemos tener neumotórex. Tenemos la aorta y los grandes vasos, los cuales tenemos las disecciones y los aneurismas. Tenemos esófago, sin hablar también de la pared torácica, el cual puede tener un montón de otros diagnósticos y ser la causa de este dolor. Planteando la estructura básica de cómo siempre diferenciamos del síndrome coronario agudo. Justamente el síndrome coronario agudo lo dividimos en síndrome coronario agudo con supra desnivel y sin supra desnivel. Esto es por fines prácticos, ya que la evaluación inicial tiende siempre a ser el electrocardiograma. Dentro del con supra, estamos más que claro, es un paciente que se da hemodinamia o trombulisis y el sin supra lo dividimos. El sin supra puede ser un infarto o puede ser un ángor inestable. El infarto y esta división la hacemos principalmente por marcadores cardíacos, los cuales hoy día el ideal es la troponina. Por lo tanto, esa es la división. Y fuera del síndrome coronario agudo, como otros motivos de dolor torácico, dentro de este espectro tenemos el ángor estable, que es un paciente con cardiopatía coronaria que lleva dolor de larga data de las mismas características que no está progresando. Y tenemos los dolores no coronarios. Ahora, si tratamos de hacer la división desde otro punto de vista, justamente un poco más desde las herramientas diagnósticas que tenemos, lo podemos dividir primero partiendo por los marcadores. Si tengo marcadores positivos es infarto. Y el infarto puede tener supra desnivel del ST, puede tener infra desnivel del ACT, o puede ser un infarto que no tenga ninguna alteración electrocardiográfica. Por otro lado, si tengo marcadores negativos, no es infarto, en los cuales tengo el ángor inestable, el ángor estable nuevamente y los dolores no coronarios. Y dentro del ángor inestable, tengo el ángor inestable con las alteraciones electrocardiográficas, algunas de alto riesgo, que deben incluso ser tratadas como un infarto, como un paciente con marcadores positivos. Y tengo el que no tiene alteraciones electrocardiográficas. Entonces, como médicos de urgencia que enfrentamos al paciente en una primera instancia, ¿dónde surge nuestro problema? Nuestro problema surge principalmente en estos dos. El paciente que tiene un infarto, pero de repente es muy precoz la presentación. Estamos dentro de los primeros 5 o 10 minutos y no tiene alteraciones electrocardiográficas. Ese paciente, no tengo hoy en día ningún marcador que me vaya a salir positivo de una forma tan precoz. Por lo tanto, ese es un problema diagnóstico para nosotros. Y por otro lado, tengo el paciente que no tiene marcadores positivos, o sea, los marcadores son negativos, pero, y tampoco tiene alteraciones electrocardiográficas. Pero tiene un dolor torácico típico, totalmente típico de un síndrome coronario agudo. En ese paciente que llega, tiene 60 años, tiene elementos de riesgo, tiene un dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado a hombros, hombro, mandíbula, diaforesis, síntomas neurovegetativos asociados y le duró 5 minutos. Ese paciente es un paciente que justamente por la poca, por el poco tiempo de oclusión e isquemia, es un paciente que tiene muchas probabilidades de que los marcadores salgan negativos. Y ya en este momento está sin dolor. Por lo tanto, el electrocardiograma no va a tener absolutamente ningún cambio. Ese es otro paciente que nos genera problemas diagnósticos ya que no hay examen. Ahora nosotros como médicos de urgencia en general hemos terminado solucionando ese problema ya que paciente con clínica categórica para nosotros ya el riesgo es de moderado alto y por lo tanto nosotros lo definimos como un paciente que debe hospitalizarse para más estudios por 24, 48 horas o más por los equipos de cardiología ya que nosotros en la urgencia no tenemos más herramientas para poder estratificar o para poder disminuir ese riesgo. Por lo tanto, ¿qué buscamos nosotros como especialistas? Nosotros buscamos estratificar el riesgo. Dentro de eso lo estratificamos principalmente con nuestra clínica y también con nuestros electrocardiogramas y rápidamente definimos un paciente si es de moderado o alto riesgo o un paciente de muy bajo riesgo. Ese paciente que yo le referí con el dolor torácico totalmente típico que duró muy poco ya está clasificado como un paciente de moderado riesgo aunque no tenga marcadores positivos. Por lo tanto, es un paciente que hospitalizo para el tratamiento. Por otro lado, un paciente que llega con dolor típico de un electrocardiograma con supra desnivel del ST es de muy alto riesgo y la verdad es que lo hospitalizo también pero en este paciente debo hacer más cosas. Debo probablemente activar hemodinamia o trombolizar. Entonces estos pacientes de moderado o alto riesgo ya están definidos. Los hospitalizo. Y estos pacientes de muy bajo riesgo. Ese paciente joven, 20 años, estaba haciendo pesas y empezó con un dolor pectoral y de forma inmediata, clínicamente, totalmente compactible con la contractura muscular, es un paciente de muy bajo riesgo. Ya tengo un diagnóstico para ese paciente, aparte de él. Fuera de lo anterior, un paciente que tiene, llega con un herpes zóster, con un diagnóstico clínico evidente, claramente es un paciente de muy bajo riesgo. Ese paciente trata su patología y ya está. No necesito más herramientas. Clínica, electrocardiograma, tenemos de sobra. Pero ¿qué pasa con el paciente que queda entremedio? El paciente de bajo riesgo. Un hombre de 30 años, por ejemplo, que llega con un dolor retroesternal, algo de diaforesis tal vez, pero tiene algunas características un poco pleuríticas, por ejemplo, que disminuyen un poco el riesgo de esa clínica. Y que tiene un electrocardiograma que no tiene alteraciones isquémicas específicas o tal vez tiene alguna alteración no isquémica. Ese paciente, no tengo otro diagnóstico, no puedo decir que claramente no es coronario el dolor, pero tampoco es un paciente que yo diga tiene un síndrome coronario agudo, o sea, la posibilidad de diagnóstico es mucha. O un paciente que llega y tiene más riesgo por edad, 50 años, que llega con un dolor tipo puntada en el hemitorax izquierdo, que partió de la nada y que no tengo otros elementos. Con un electrocardiograma que no tiene alteraciones tiene un bloqueo completo de rama derecha que no sabemos si estaba o no estaba. Es un cuadro que es inespecífico, pero tampoco tengo algún elemento para decir que es categóricamente otra cosa. Esos son los cuadros que debo enfrentar como dolor torácico, debo hacer mi evaluación, debo evaluar justamente TEP, debo evaluar aorta, o pensar al menos en aorta, neumotórax y otras cosas, pero dentro de él también debo pensar en síndrome coronario agudo. Y por la clínica y el electro no lo logro definir. Por lo tanto, ese es el paciente que requiere más estudio. ¿Y para qué requiere más estudio? Requiere más estudio para definir si es un paciente de muy bajo riesgo que puedo mandar a domicilio para seguir sus tratamientos inespecíficos o es un paciente de mayor riesgo y de hospitalizar para intervenciones y o estudio. Entonces, el electrocardiograma que ya venimos diciendo que es parte inicial de nuestra evaluación junto con la clínica, debemos saber que tiene una excelente especificidad. Ojo, aplicado al contexto de que yo estoy sospechando un síndrome coronario agudo. No es un paciente por la calle que le toma un electro y tiene signos de isquemia. Ahí la especificidad baja a menos de un 50%. En un paciente que consulta por dolor torácico, yo sospecho síndrome coronario, tiene una especificidad de sobre un 90%. Pero, y el gran pero está en que la sensibilidad es de menos de 30-40%. 28% describen en este estudio que les muestro acá. Por lo tanto, la sensibilidad es muy baja. Un paciente con un electrocardiograma normal puede seguir teniendo sin ningún problema un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, es una excelente herramienta para hacer rule-in. O sea, si están las alteraciones en el contexto adecuado, ese paciente ya es de muy alto riesgo de tener un síndrome coronario agudo. Pero, si está negativo, no me sirve para decir que no tiene un síndrome coronario agudo. Herramientas de estratificación de riesgo, entonces, como ya partimos diciendo. Partimos con mi clínica y el electrocardiograma. Con mi clínica y electrocardiograma, divido en moderado alto riesgo, ese lo hospitalizo, muy bajo riesgo, ese lo mando para la casa. Y ese bajo riesgo, necesitamos más estudios. ¿Qué es lo que hago con este paciente? ¿Cuáles son las herramientas de estratificación de riesgo que tenemos hoy en día? Básicamente, les vamos a hablar de las cuatro principales herramientas que se comentan. Troponina, los otros marcadores, CK y CKMD, mioglobina y el test de esfuerzo. Aquí en esta serie, la verdad es que no vamos a incluir el angiotac coronario. Por distintas razones, y acá brevemente se las refiero. Uno, es que no ha logrado demostrar en todos los últimos 10 años y todos los intentos, incluso en los estudios por los mismos autores que lo defienden, no ha logrado demostrar una utilidad significativa para la estratificación de riesgo en este grupo de pacientes. Y por otro lado, implica muchas dificultades. Una, está muy poco disponible, más aún en nuestros settings. Por otro lado, requiere condiciones muy especiales del paciente. Requiere frecuencias cardíacas bajas, no muy altas. Requiere que lo lea o lo debe interpretar un radiólogo especialista en poder ver este tipo de angiotac, etc. Entonces, y después vamos a ver que tiene algunas similitudes con el test de esfuerzo y eso hace que no tenga, y esas son las razones por las que no tiene mucha utilidad. De ahí que no vamos a entrar a hablar de esta herramienta. Tal vez, y solo tal vez, en el futuro, en 10, 20 años, logremos encontrar el setting de pacientes o cuáles son los pacientes que podrían beneficiarse del uso de esta herramienta diagnóstica. Pero hoy en día no lo hemos encontrado. Y en los pacientes que le estoy definiendo ahora, que son los que nos producen problemas, no tiene utilidad. Entonces, con estas herramientas, debemos tomar la decisión y modificar ese bajo riesgo a muy bajo o a moderado o alto. Aquí, con esto, terminamos la parte introductoria de esta serie de cuatro videos y después estaremos hablando de cada uno de esos métodos diagnósticos. Del test de esfuerzo, de los otros marcadores cardíacos como la CKMB y la mioglobina, y de la troponina. En los primeros videos vamos a darle acá algún tip electrocardiográfico. Justamente por la importancia que tiene el electro inicialmente y la buena especificidad y sensibilidad que tiene, debemos ser expertos en su uso. Y acá viene el primer tip electrocardiográfico. Infarto de pared posterior. El infarto de pared posterior, en un 15-20%, va asociado a los infartos inferiores y o laterales, como en este electro que les muestro. Estos son los casos fáciles, ya que justamente, aunque no sepamos ver un infarto de pared posterior, vemos el infarto de pared inferior o lateral, por lo tanto ya está, las conductas son adecuadas. El problema está que tenemos alrededor de un 5% que se puede presentar de forma aislada. Por lo tanto, en un electrocardiograma normal, debemos saber reconocer el infarto de pared posterior. ¿Cómo reconocemos el infarto de pared posterior? Primero que nada, llevamos nuestra vista a las derivadas anteroceptales, de B1 a B3. Vemos que, primera característica, infradesnivel del ST. El infradesnivel del ST tiende a tener características particulares que aumentan la especificidad del diagnóstico. No es un infradesnivel curvo o ascendente, sino que es un infradesnivel del ST bastante horizontal. Como pueden ver acá, las dos líneas son paralelas. La isoeléctrica con el infra es bastante paralelo y eso aumenta la especificidad del diagnóstico. Fuera de eso, vemos que tenemos T positivas. Y eso es justamente porque es la imagen en espejo. Esas son unas T negativas en la pared posterior. Pero en nuestro electrocardiograma, que vemos la parte anterior del corazón, se ven positivas. Lo otro es la R alta. Tenemos una R alta y, ojo, un poco ancha. Si la comparamos con la R de la derivada B5, la nuestra tiene alrededor de 30 milisegundos o alrededor de un cuadradito entero. A diferencia de la R en las otras derivadas, que son bastante más estrechas. Ahora, ojo que no es un ancho evidente a simple vista. Hay que fijarse con atención. Y fuera de eso, si hacemos la relación RS, sobre todo la derivada B2, tenemos que la relación RS es mayor a 1. O sea, la R es más del doble que la S. Eso es una de las cosas importantes. Y acá lo que yo les he hablado. Si damos vuelta al electrocardiograma, este es exactamente el mismo electrocardiograma invertido. Si vemos las derivadas de B1 a B3, vemos justamente lo que está pasando. Nuestro electrocardiograma normal es el inverso del electrocardiograma de la pared posterior. Y justamente al darlo vuelta, vemos claramente que tenemos que este infradesnivel del ST paralelo es un supradesnivel en B2 y en B3. Esa T positiva que vemos nosotros es una T negativa en la pared posterior. Y mucho ojo, que uno de los criterios que siempre hablan es la R alta y ancha y la R dominante. Pero debemos darnos cuenta que esta R en verdad es la Q de la pared posterior. Por lo tanto, en cualquier paciente de presentación precoz, yo espero que no tenga el desarrollo de esa Q. Por lo tanto, yo espero que no tenga esa R. Que la R no sea alta si el paciente tiene presentaciones precoces. Aquí tenemos otro ejemplo, justamente de un infarto con supradesnivel del ST. No es tan categórico el CO, pero se alcanza a ver el infarto en la pared inferior también. Y tenemos, ahí está la isoeléctrica. Tenemos que tiene un infradesnivel del ST bastante horizontal, sobre todo en la derivada de B3. Tenemos nuestras T positivas, que son el equivalente a las T negativas de la pared posterior. Y tenemos nuestras ondas R bastante altas y el R es en B2 también mayor a 1. Aquí tenemos las derivadas posteriores de B7, B8, B9 en la derecha de nuestra pantalla, que nos confirman el infarto de pared posterior. Y aquí tenemos otro ejemplo. Justamente, este es un ejemplo que nos muestra las T positivas. Nos muestra nuestro infradesnivel del ST bastante horizontal. Y, ojo, miren este caso. En este caso, justamente es el caso que no nos muestra esta R extremadamente alta. Si veo la R en B3 alta, pero en B4 y B5 alta, es concordante con la progresión. En cambio, en B2 la R es menor que la S. Y, por lo tanto, el RS no alcanza a cumplir el criterio. ¿Por qué es esto? Es porque esto es un paciente que se presentó con una a dos horas de dolor. Es una presentación precoz. No se alcanzó a establecer la necrosis y, por lo tanto, no veo la Q, que es la equivalente a la R. Por otro lado, ojo, en este electrocardiograma tenemos otros signos de isquemia precoz. Tenemos esas T en la pared inferior. Son T bastante isquémicas, que debemos saber reconocerlas. Más aún si le agregamos que en la pared lateral está el ABL, ya no tiene onda T. Por lo tanto, debemos sospechar ahí inmediatamente que tenemos un infarto inicial. Aquí vimos la progresión del mismo electrocardiograma al mismo paciente alrededor de media hora después. En B6 podemos notar que empezó a hacer el supra desnivel. Justamente empezó a aparecer el infarto de la parte lateral, que es el que se asocia a la pared posterior. Y ahí tenemos las derivadas posteriores, que nos muestra B7, B8 y B9 con la confirmación del supra de pared posterior. Bueno amigos, eso es todo por este primer video de la serie. Justamente, acuérdense, los dolores torácicos son presentaciones indiferenciadas. Dentro de eso, una parte de nuestro diagnóstico diferencial es el síndrome coronario B. Con clínica y electrocardiograma, logramos establecer rápidamente si el paciente es de alto riesgo, moderado riesgo. Con los cuales hospitalizamos y iniciamos intervenciones. O si el paciente es de muy bajo riesgo y lo envío para la casa. Pero me queda la duda, justamente en este paciente de bajo riesgo. Acuérdense que el electrocardiograma sin alteraciones isquémicas no es categórico, no es útil, ya que tiene muy mala sensibilidad. Y acuérdense que en este paciente de bajo riesgo, pero que no logro pasar al escalón de muy bajo, debo tomar exámenes. Y dentro de esos exámenes debemos buscar y conocer las herramientas de estratificación de riesgo que tenemos disponibles.